En el instante, en ese punto, en el que menos sospechamos que pueda haber algo de paranormal, algo inexplicable, desconocido, que no podemos de ninguna forma razonar ahí precisamente, en la mayor parte de los casos es cuando el misterio se hace más particular. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!